Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video quiero compartir con ustedes el nuevo micrófono que compré para el canal. Yo sé que es algo que no tiene relación con la temática que usualmente vemos, sin embargo, me pareció interesante e importante también compartir con ustedes cada una de las actualizaciones o mejoras en los equipos, porque al final lo que busco es crear un mejor contenido para todos ustedes. Yo supongo que han notado que en algunos videos el audio no ha sido el mejor o como lo pueden escuchar en este preciso momento y es algo que me ha obligado incluso a recurrir a colocar música de fondo para tratar de apaciguar ese tipo de sonidos indeseables. Y obviamente, como no me sentía cómodo, estuve investigando y encontré este micrófono de la marca Boya. Como pueden ver, es un micrófono bastante sencillo, obviamente de solapa. Es bastante económico, no es muy costoso. Sin embargo, aún así es mejor al que estoy utilizando en este preciso momento. Y una de las mejoras, digamos, sustanciales es el hecho que este cuenta con condensador, que es lo que hace que el micrófono tenga una mayor sensibilidad y una respuesta más plana a las frecuencias altas. Obviamente, vamos a hacer el respectivo unboxing. Lo primero que podemos ver en la caja es que este micrófono se puede utilizar tanto en smartphone, tablet, computadora y cámara. Y algo que me gusta bastante es el hecho que cuenta con una entrada para audífonos, algo que me permite, digamos, escucharme mientras grabo. Ahora sí, vamos a abrirla para ver. Y vamos a ver, vemos que es una pequeña bolsita como de cuerina que contiene tanto el micrófono, que lo vemos aquí. Veamos que más viene. Aquí vemos que cuenta con el filtro anti-pop. Aquí vemos que también cuenta con una, digamos, un adaptador para equipos más grandes y la respectiva horquilla para colocar en el micrófono. Vamos a abrirlo. Aquí lo tenemos. La pequeña horquilla, el anti-pop y la entrada para equipos más grandes. Aquí vemos el condensador. Aquí vemos el micrófono. Y lo que sí es importante resaltar es que cuenta con un cable muy, muy largo. Algo que en cierto modo es una desventaja por el hecho que se te puede enredar o incluso puede ocasionar accidentes. Pero por otro lado, dependiendo para el uso que le des, es bastante impresionante su tamaño. Algo que podemos también mencionar es el hecho de que aquí se le tiene que colocar una batería. Incluso aquí la vemos que está puesta. Lo único que cuenta con el seguro es que tengo que retirárselos. Tengo que retirarle este seguro para que todo quede perfecto. Listo. Vamos a enroscar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es probarlo. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a cambiar de micrófono para ver la diferencia. Así que continuemos. Ahora sí amigos, ya cuento con el nuevo micrófono. Me pueden dejar en los comentarios si se escucha mejor que el anterior. De igual forma quiero mostrarles el micrófono que me estaba acompañando hasta este momento. Como ven es de solapa, bastante sencillo. Es más corto que el nuevo. Este es de la marca Purple Panda. En el momento que decidí comprarlo leí muy buenos comentarios al respecto. Y por eso decidí comprarlo. Pero creo que se ha quedado un poco corto. Y por eso decidí actualizar o mejorar el audio. Ya que es un aspecto muy importante en los videos. Y bueno, en fin. Déjenme en los comentarios qué les parece. Si el nuevo audio es mejor que el anterior. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.